Hola, buenas. Hoy os vengo a enseñar a cómo eliminar las sugerencias de Siri en vuestro dispositivo móvil, en este caso el iPhone. A mí personalmente no me gusta que Siri me esté diciendo sugerencias dentro de cada aplicación o incluso dentro de páginas web de Safari. Entonces, si queréis quitar esto, queréis eliminarlo, os voy a enseñar cómo se hace. Recordaros también que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita donde podréis aprender todas estas cosas y muchas más, que seguro que no sabéis de vuestro dispositivo móvil. Y así ya no tendréis que buscar vídeos de YouTube. Bueno, primero de todo, desde ajustes deslizaremos hacia abajo y nos meteremos en Siri y buscar. Aquí podremos desactivar en mostrar sugerencias todas las sugerencias de todas las aplicaciones, páginas web, etc. Todo en general. Pero también se nos da la opción de desactivar ciertas sugerencias de ciertas aplicaciones o páginas web. Por ejemplo, si quisiera quitar las sugerencias de la aplicación Safari, nos meteríamos dentro de Safari y le daríamos a quitar esa sugerencia. De ese modo, las otras las tendría activadas y solo en Safari las tendría eliminadas. Así que nada, esto es todo. Hasta luego.